mi comunidad fat racers como estamos y el día de hoy estoy al interior de volkswagen taos 2024 vamos a verla volkswagen taos 2024 orgullosamente mexicana ha bajado los precios con respecto a inicios de año donde arrancaba en 507 mil 230 pesos por lo menos a mayo del 2024 ahora arrancamos en 490 mil 70 pesos para la trendline 540 mil 70 acá para la confort line plus y 585 mil 70 para la highlight una de los productos más exitosos de volkswagen en méxico en los últimos dos años y evidentemente una mucho mejor compra desde la versión de entrada antes que un anibus o una taigún en su misma marca volkswagen taos tiene un diseño robusto y atractivo al exterior como si fuera una pequeña tiguan aunque con su propia identidad las molduras en negro brillante en parrilla y el diamantado 3d sobre difusor están muy bien logrados la parte trasera un tanto sobria para no robarle atención a tiwan pero se integra de alguna manera bien con el resto de la esui con algunas molduras en cromo y algunas líneas de carácter adicional a esto terminados en plata en difusor y detalles en cromo en los escapes falsos que en realidad son embellecedores dependiendo la versión encontramos barras en el techo y techo panorámico espectacular así como rines en aluminio de 17 a 18 pulgadas la iluminación signature led en faros diurnas en led y traseras igualmente en led así como un spoiler trasero sobre cajuela también volkswagen taos tiene unas dimensiones de 4.46 metros de largo 1.84 metros de ancho y 1.63 metros de altura con una capacidad de cajuela de 500 litros siendo una de las que mejor balance en confort tienen al interior para maletero y pasajeros parte de su competencia será honda hrv toyota corolla cross mg1 mazda cx-30 o moda c5 kia celdo subaru cross trek chevrolet tracks peyote 3008 jeep compass y jabal joelion principalmente una categoría o segmento nuevo de hv subcompactas grandes pero no tan grandes para ser compactas bajo el cofre nos ofrece un motor 4 cilindros turbo 1.4 litros tci con 150 caballos y 184 libras-pie de torque con caja tiptronic y aunque al exterior nos recuerda demasiado a tiguan pasándonos al interior tenemos una identidad propia completamente líneas elegantes y juveniles acabados bitono plásticos duros de buena calidad algunos detalles acolchados así como molduras en plata y gris brillante volante forrado en piel vestiduras en piel descansa brazos con portavasos delantero y trasero aire acondicionado automático doble zona closer completamente digital con digital copy de volkswagen superando la calidad con respecto a las primeras dos versiones al menos si te fuiste por la versión highline pantalla de info entretenimiento de 10 pulgadas compatible con android auto y apple carplay audio de seis bocinas cargador inalámbrico espejo electrocrómico portos usb 12 volts y freno electrónico claro que algunas cosas dependerán de la versión finalmente en seguridad podríamos tener seis bolsas de aire frenos abs con vd de disco en las cuatro llantas control de estabilidad y tracción sensor de presión de llantas anclajes isofix cámara de reversa sensor de estacionamiento traseros control velocidad crucero frenado multicolisión luz de curva dinámica detector de punto ciego y asistente de colisión frontal con frenado de emergencia un producto que me encanta con gran manejo tanto en ciudad como en carretera y de algún modo tiene una balanza muy buena para cubrir muchas necesidades de familias hoy en día como potencia espacio confortable para hasta cinco adultos calidad de ensamble seguridad e info entretenimiento pero la decisión la toman ustedes ya que no existe el auto perfecto pero dime por un rango de precio similar cuál es lluvia en su competencia te compras hoy en día en méxico y por qué yo fui france pásenla excelente bye bye